Como ya lo habíamos advertido, este año, el supermosco del dengue está más fuerte que nunca. Los especialistas advirtieron que al tener en Jalisco los cuatro serotipos del virus del dengue este año, sería más peligroso enfermar. La Secretaría de Salud Federal confirma que más del 60% de casos confirmados en Jalisco son con signos de alarma y graves. En la última semana, según cifras del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la entidad sumó 842 casos nuevos, de los cuales 576 fueron graves o con signos de alarma, es decir, 68.4%. A la fecha, el Estado acumula 8.436 casos de dengue, lo que mantiene al Estado en el primer lugar. El Estado de Guerrero tiene 5.613, Morelos 5.506 y Veracruz 5.296. El serotipo predominante en Jalisco sigue siendo el 3, lo que ha causado el incremento en los casos graves. Una vez que se enferma una persona de dengue, desarrolla un cuadro más severo y ante la circulación de los cuatro tipos, se corre el riesgo de infectarse igual número de veces. Al haber más casos de dengue grave, se incrementa el riesgo de morir y aunque a la fecha solo se ha confirmado una defunción en Jalisco, en la última semana se reportaron 15 muertes sospechosas. A la fecha, Jalisco ha notificado 112 muertes a la Federación, de las cuales 31 ya fueron descartadas y 71 siguen en estudio. Aunque la Secretaría de Salud ha intensificado las acciones preventivas en los hogares para eliminar posibles criaderos y reforzando la estrategia tapa, lava y voltea, seis de cada diez casas no abren las puertas a los brigadistas contra el dengue. Además, a decir de algunos combatientes del dengue, han confirmado que este año las autoridades municipales no han tenido mucha participación, por lo que a pesar de descacharrizar, al no pasar los camiones de los municipios para llevarse toda esa basura, continúan siendo potenciales criaderos de mosquitos Aedes aegypti. En cuanto a la fumigación, la dependencia ha explicado que esta acción solo mata al mosco adulto y de no eliminar los criaderos en tres días, se tendrían mosquitos otra vez, ya que el ciclo de vida del insecto es de tres días. Para UDGTV, Canal 44, Rocío López Jonseca.